¿Se acuerdan cuando quería cubrir mi primer copa del mundo en internet? Incluso hice un trailer de lo que pasaría, así es, pues del baúl de los recuerdos te traigo en esta ocasión ese tema La verdad pues, si es muy pues divertido recordar esas épocas donde pues quería cubrir el primer mundial Lo iba a hacer Rusia 2018, pues hice puros videos de análisis, analizamos todos los partidos Sin embargo no hicimos directos y no tenía con quien debatir, pero iniciaba y la verdad me gustó Vi en México Alemania, luego luego me fui a grabar, di mi análisis, estuvimos analizando Inclusive pues hicimos muchos videos en Daniel comentarista y en Daniel Velázquez Celoso Hicimos videos culturales sobre Rusia, la verdad para mi fue un gran copa del mundo Y sobre todo lo disfruté al máximo, la verdad pues volvería a hacer Me gustó mucho cubrir la copa del mundo y que te parece si después te digo que es lo que pasó en Qatar Que eso ya te lo sabes, porque fue reciente pero si, la verdad fue divertido haber cubierto mi primera copa del mundo Allá Rusia 2018 sin salir de casa como decía el trailer, ustedes que opinan Les gustó cuando lo cubrí, compárteme su opinión, suscríbanse por favor, muchas gracias